Yo trabajo con madera y trabajo con fibras naturales. Siempre está uno como en la búsqueda de crear nuevos productos, de hacerle algo diferente al cliente. José Alfredo es un artesano que usa la tecnología para promocionar su oficio, obteniendo muy buenos resultados. Es vital para el negocio estar conectado. La gente me conecta mucho por redes sociales, por la página, y la mayor parte de los negocios los manejo así. Él es uno de los beneficiarios del programa Hogares Conectados, que subsidía parte del servicio de Internet a los estratos 1 y 2. Estaban ofreciendo un plan de Internet muy económico, supremamente económico. Me acerqué, averigué, tomé la información, y el trámite fue supremamente sencillo, todo se hizo en línea, y en un par de días ya tenía el Internet, y el cambio fue evidente. A su casa llegó una visita muy especial. La ministra de las TIC se reunió con él y otros beneficiarios en distintas zonas del país de manera virtual. Me quería conectar con ustedes para directamente revisar la calidad del servicio. Yo quiero que más familias se conecten y por eso quiero aprovechar para que ustedes me ayuden a multiplicar este programa para que más familias puedan tener esta oportunidad. Un encuentro ameno en el que hablaron sobre la calidad del servicio y cómo está cambiando la vida de sus familias. El Internet ha trabajado supremamente bien aquí en mi casa. Muy agradecida con el señor presidente y con usted, señora ministra. Ha sido muy bueno porque nos ha servido para comunicarnos con la familia. Para que los niños hagan sus tareas. En mi caso, de la tercera edad, yo estoy muy contenta y muy agradecida. Me parece muy interesante que la ministra se acerque y conozca de primera mano lo que está pasando con este tema del subsidio. Que conozca mi taller y conozca cómo me benefició el tema. Su compromiso es convertirse en la auditora de la conectividad de los colombianos y trabaja sin descanso para seguir conquistando sonrisas por los frutos de su trabajo. Queremos al 80% de la población colombiana conectada y quiero que sepan que soy la ministra de ustedes. Y sobre todo para seguirle dando oportunidades a estas familias que tanto lo necesitan. Le doy muchas gracias a la ministra por la visita, por haber conocido mi trabajo y ojalá que siga conectando a toda Colombia con este plan. ¡Gracias!